Muy buenas a todos y bienvenidos al André de Libre. Yo soy Álvarez del Valle y hoy os traigo el análisis del Huawei P30. Cuando Huawei presentó los P30 Series, todos nos fijamos en el modelo más avanzado y más caro, el Huawei P30 Pro, que ya analizamos. Hoy vamos a fijarnos en su hermano pequeño, el Huawei P30, un terminal que destaca por motivos propios y que nos parece prácticamente igual de recomendable que su hermano mayor, aunque no por las mismas causas. Vamos a empezar el análisis hablando del diseño. Estamos ante un terminal mucho más contenido en tamaño que el Huawei P30 Pro, 6,1 pulgadas de diagonal, que además pertenecen a una pantalla que no tiene los bordes curvos. Eso os gusta a muchos. Por otra parte, tenemos unos marcos muy contenidos en todos los lados de la pantalla, tanto arriba como abajo. Si os fijáis, el marco inferior es prácticamente igual que el superior y a la vez casi igual, un poquito más grande que los laterales. Pocos móviles hemos visto tan equilibrados como este. Obviamente, el P30 Pro tiene menos laterales porque tiene la pantalla curvada. En la parte izquierda tenemos la ranura para la Dual SIM o SIM y Nano SD, no usa Micro SD. En la parte derecha, el botón de encendido y los dos botones de volumen. En la parte superior, plana, como veis, solo está el micrófono de cancelación de ruido y es que aquí echamos en falta el sensor de infrarrojos, que sí tiene su hermano mayor. Y en la parte baja tenemos el altavoz, el micrófono para las llamadas, el puerto USB-C y un jack 3,5 milímetros. Sí, esta es una de las diferencias que hay con el P30 Pro. En la parte trasera vemos otras de esas diferencias. Solo tenemos, solo tenemos, tres sensores. Uno normal, un gran angular y un telefoto que funciona de manera convencional. No tiene el sistema periscópico que sí tiene el Huawei P30 Pro. Luego tenemos el enfoque por láser, el flash, etc. Como veis, un terminal ligeramente más convencional que la versión más grande, pero es verdad que también es bastante más barata. El precio de partida es 749 euros, pero ya lo hemos llegado a ver en oferta a 599, aunque su precio se mueve normalmente entre 600 y 650. Ese va a ser el rango de precios que consideremos a la hora de recomendar o no este móvil al final del análisis. Continuando con el diseño, decir que es muy cómodo en la mano. Me ha parecido el tamaño perfecto y me ha recordado al Huawei P20 Pro. ¿Por qué digo esto? Porque para mí el Mate 20 Pro también era un terminal muy equilibrado, pero el P30 Pro, el modelo superior a este, se me hace demasiado grande. Se me hace actualmente y es mi móvil principal. Sin embargo, un terminal con una pantalla de menos de 6 pulgadas como el Xiaomi Mi 9 SE, que recomiendo por su pequeño tamaño, a mí se me queda corto. Y este, el Huawei P30, tiene el tamaño perfecto. De verdad, me ha encantado lo cómodo que es llevarlo y usarlo. Y no he echado en falta una pantalla más grande y tampoco que el terminal fuera más pequeño para que no me molestara. Como veis, el notch en la parte superior con una cámara de 32 megapíxeles, de la que hablaremos luego, y una pantalla OLED también, de la que hablaremos luego. Pasamos a hablar del rendimiento y tenemos que decir que tenemos el procesador Kirin 980, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Todas son cifras buenas. Y a lo largo de usarlo, no teníamos ningún problema. He jugado, he hecho fotos, he navegado, he utilizado redes sociales, no he tenido ningún lag, ningún cierre, nada. El rendimiento es perfecto. Igual que su hermano mayor, igual que móviles que cuestan más y también alguno que cuesta menos que este. Es decir, que si buscamos un móvil potente, esta es una muy buena opción. ¿Qué se puede echar en falta? Hombre, pues que no llegamos a los 8 GB de RAM y que la memoria interna se queda en 128. Pero realmente, aparte de sobre el papel, que podemos decir, este es peor que este. En la realidad, eso no lo notamos. Obviamente, si nosotros somos una persona que tiene una capacidad de llenar móviles y que tenemos 120 GB ocupados, pues sí, se nos puede quedar poco los 128 GB. Pero en ese caso, que es un caso muy concreto, deberemos mirar otros o comprarnos una nano SD. Pero a los precios en los que están, no me parece del todo interesante. Luego, la velocidad de conexión a la Wi-Fi, en teoría, es la misma que la de su hermano mayor. Pero las pruebas que nosotros hemos hecho, se queda un poquito corto. Tampoco es algo dramático porque navega muy bien, va muy fluido. Pero a la hora de sacar los números, en una red de 600 MB teóricos, que hemos llegado con móviles a 500 y 550, este se queda en 100, 120. Su hermano mayor se quedaba en unos 250 a 300. Y teniendo la misma configuración de hardware, nos llama la atención. Pero como digo, una prueba en una red, tampoco hemos podido hacer muchas pruebas en redes diferentes, y tampoco es un drama. Y mantiene el NFC, no mantiene la resistencia al agua. Y sí que mantiene el sensor de huellas en pantalla, que funciona bastante bien. Me ha dado la sensación de que no funciona exactamente igual que su hermano mayor. Pero yo creo que es una cuestión de configurar varias veces la huella, y de utilizarlo hasta que te acostumbres también por el tamaño, porque no es exactamente el mismo tamaño que el P30 Pro. Ahora nos vamos a hablar de la pantalla. Una pantalla con resolución Full HD+, tecnología OLED, y una calidad mejor que, por ejemplo, móviles como el Samsung Galaxy A50, o el Xiaomi Mi 9 SE, que tienen pantallas OLED de la misma resolución, pero que cuando inclinamos sí que vemos cierto viraje a verdes, amarillos o a magenta. En este caso se ve, porque prácticamente el 99% de las pantallas OLED se ve, pero es mucho menor lo que quiere decir, y se nota, que la pantalla es de mayor calidad. Además, el brillo es bastante alto, y funciona bien de forma automática, cosa que en otros móviles, de los que hablaremos más adelante en otros vídeos, no podemos decir lo mismo. Además, como tenemos en MUI, pues las configuraciones de la pantalla incluyen la temperatura de color, el modo de color, si queremos cambiar entre el modo noche o no, tenemos muchísimas opciones, y usarla en la calle no es un problema, usarla en el interior no es un problema, el tamaño de la pantalla, como digo, me parece perfecto. Así que en este sentido, ¡chapó! Vamos a hablar ahora un poquito de la batería. ¿Por qué? Porque este es un móvil con poca batería para ser un Huawei, 3650 mAh, cuenta con carga rápida de 22,5 vatios, pero no con carga rápida de 40 vatios, ni carga inalámbrica. Obviamente tampoco tiene carga inalámbrica rápida, porque no tiene directamente carga inalámbrica. Yo eso lo he echado en falta, la verdad, pero es verdad que había que recortar de alguna parte, y aquí pues tenemos eso. La sensación que nos da, las pruebas que hemos hecho, nos ofrecen entre 5 y 7 horas de pantalla en un día de uso, un día de 24 horas, no un día de 6, 7 horas de jornada, ni 14 horas de la jornada total, desde que salimos de casa hasta que llegamos para la noche. No, no, no. 24, 30 horas y tenemos unas 5, 7 horas de pantalla en función de lo que hagamos, porque sí que he notado que el aumento del gasto energético se da cuando utilizamos, por ejemplo, aplicaciones de podcast, música, etcétera, que parece que gastan más de lo que nos gustaría. En fin, una batería que es muy buena para el amperaje que tiene, pero que no llega a sorprender como la del P30 Pro o la del Mate 20 Pro. Incluso la del P20 Pro nos da la sensación de haber estado o más pulida, o directamente es que como tiene más capacidad y la gestión es la misma, tenemos más autonomía. Aún así, ¿nos vamos a quedar cortos con este terminal con la batería? Yo creo que no. Yo creo que va a ser suficiente para cualquiera. Si será el mejor, está entre los mejores. Ahora nos vamos a hablar de las cámaras. Y aquí hay cambios con el P30 Pro y más de lo que nos gustaría. Pero donde no lo hay es delante. Un sensor de 32 megapíxeles con unos selfies muy buenos que me gustaron en el P30 Pro y que aquí también me gustan porque son los mismos. Abusa un poquito del HDR, pero eso hace que las fotos prácticamente nunca quemen el fondo. Salen un poquito irreales, aunque podemos modificarlo, pero merece la pena. La verdad que da un resultado no quizás muy veraz, pero sí muy elegante en ocasiones y en otras ocasiones muy llamativos, que es lo que le gusta a la gente, sobre todo los que usan mucho los selfies. Y luego detrás tenemos tres sensores. El principal es de 40 megapíxeles con un filtro de color modificado que en vez de rojo, verde y azul, es rojo, amarillo y azul, lo que hace que las fotos de noche o las fotos con poca luz sean mucho más vistosas. De hecho, no tiene sentido incluso activar el modo noche. Veréis algunas fotos que parece que están duplicadas en la galería que os estamos mostrando o si entráis en el enlace en la descripción del vídeo. Y realmente no es que estén repetidas, no es que me haya equivocado y haya puesto dos fotos iguales. Es que una está disparada con el modo automático y otra con el modo noche. Pero claro, el modo automático es tan bueno que en ocasiones incluso supera el modo noche. Luego tenemos un gran angular de 16 megapíxeles y un telefoto de 8 megapíxeles con zoom óptico 3x o 3 aumentos, zoom híbrido de 5 aumentos y zoom digital de 10 aumentos. Esto os sonará porque es exactamente la misma cámara que tenía el Mate 20 Pro, aunque me da la sensación de que no está tan pulida. Incluso la inteligencia artificial en alguna ocasión me ha fallado. He apuntado a una ventana con unos geranios y tal y me ha dicho que son nubes. Obviamente no son nubes. Tampoco es un problema porque desactivo la inteligencia artificial y ya está. Y luego tenemos el filtro de color en los vídeos, tenemos la cámara ultra lenta, 960 frames por segundo, tenemos muchas cosas. Pero me ha dado la sensación de que el salto de cámara es lo más notorio entre este Huawei P30 y el P30 Pro. No es una mala cámara, es una muy buena cámara. Ya lo era el Mate 20 Pro y este básicamente usa la misma, salvo como digo el sensor principal y alguna cosita más. ¿Hay alguna pega? Hombre, la estabilización del vídeo me ha parecido mejorable. Es verdad que el gran angular no tiene, pero es que no le hace falta. Pero cuando activamos el zoom en ocasiones es verdad que en vez de usar el zoom óptico lo que hace es recortar el sensor principal porque no hay mucha luz y entonces la estabilización se nota que no es suficiente. Pero son cosas puntuales, como digo. La cámara es uno de los aspectos que más me ha gustado. He estado haciendo algunas fotos con este terminal en algunos eventos y la gente ha flipado. Muchísimo. La verdad es que es muy llamativo. Es verdad que el modo retrato, por ejemplo, es mejorable que al no tener un time of flight como tiene el Huawei P30 Pro el recorte de los retratos no es el mismo y aún así os recomiendo que utilicéis el modo apertura en vez de el modo retrato. ¿Por qué? Porque el modo apertura nos permite controlar el desenfoque y además es más natural. El modo retrato es un poquito forzado. Eso sí, si lo que os gusta es el efectismo y la foto llamativa, usad el modo retrato. Nos vamos ahora a hablar de la interfaz. Tenemos EMUI 9.1 con Android 9. Tenemos gestos en pantalla. Tenemos la posibilidad de hacer capturas de pantalla o grabación con el doble toque de los nudillos. Tenemos personalización. Tenemos muchas cosas, como ya hemos visto en muchos móviles, porque obviamente EMUI está en todos los móviles de Huawei y también en todos los móviles de Honor. No hay mucho aquí que decir. Ojalá el Mate 30 y el 30 Pro vengan con EMUI 10 y haya un salto como ha habido en Samsung desde Samsung Experience a One UI. Creo que ese es prácticamente el único tema mejorable a gran escala de Huawei. Es verdad que podemos pulir algunos detalles más, pero si cambian el software y lo ponen a la altura de los Samsung, no digo ya Android Stock, ni OnePlus, ni nada de eso. No, no, no. Una cosa propia, pero a la altura de lo que esperamos actualmente, que esto ya está un poquito anticuado. Y vamos a cerrar el análisis con lo que más me ha gustado y lo que menos. Lo que más, el tamaño, la comodidad, perfecto, de verdad. Yo quiero esto, pero con la potencia y la cámara del P30 Pro. Me hubiera encantado. No me gusta esto que hacen ahora las marcas, de recortar en el modelo pequeño para que te quieras comprar el grande. No por precio, casi que ponlo al mismo precio si quieres, pero da la opción de tener un tamaño más pequeño. Y por otra parte, me ha gustado mucho el rendimiento y la cámara que es muy buena. No es como la de su hermano mayor, pero también cuesta bastante menos. ¿Qué es lo que no me ha gustado? Hombre, pues lo dicho, que tenemos menos almacenamiento, menos RAM. A mí la pantalla curva sí me gusta. Tampoco lo considero un fallo, un problema o algo que me haya traumatizado. Pero sí que no me gusta que no tenga la carga rápida por cable de su hermano mayor y que tampoco tenga carga rápida inalámbrica o carga inalámbrica. Me he acostumbrado y ahora quiero usarla y no puedo. Y la verdad, lo de enchufarlo me parece ya un poquito arcaico. Llamadme snob o como queráis, pero una vez que te acostumbras, la verdad es que se agradece. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, suscribíos, dadle a la campanita para que os lleguen las notificaciones, dejadnos un comentario. Dadle a la campanita para que nos lleguen las notificaciones, dejadnos comentarios, seguidnos en redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!